El señor Secretario de Seguridad, el doctor Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, anunció en San Pedro Sula la implementación de un programa piloto en el Valle de Sula, en el que vamos a utilizar 32 vehículos que no tienen la identificación policial para realizar operaciones focalizadas en la detención de personas vinculadas a estructuras criminales o apoyando operaciones focalizadas que realizan las unidades metropolitanas de prevención en el Valle de Sula. Estos vehículos de interceptación estarán integrados por un oficial de policía, más tres agentes y su función es apoyar a estas operaciones que también van a desarrollar direcciones como fuerzas especiales, como DIPANCO o como la misma inteligencia policial. Y en esto el señor Secretario de Seguridad ha sido claro que estas unidades no van a ser para dar presencia policial, no será para realizar patrullaje preventivo, son operaciones focalizadas exclusivamente la desarticulación de estructuras criminales, allanamientos e incautaciones que siempre en algún momento van a andar acompañadas con otros elementos de la Policía Nacional plenamente identificados. ¿Qué sucede? Esta medida se utiliza porque ya nos ha dado por experiencia que cuando hacemos intervenciones en lugares conflictivos que tienen influencia negativa de estructuras criminales, desde que se llega al ingreso de la aldea, barrio, colonia, estas estructuras criminales se dan cuenta que la policía llega a realizar saturaciones porque obviamente los vehículos que utilizamos están plenamente identificados. Gracias por ver el video.